hola espero que se encuentren todos muy bien y les doy la bienvenida a mi canal una vez más en el vídeo del día de hoy les traigo la reseña del perfume hana mori y este es su cajita pero antes de entrar a la reseña les voy a pasar un dato que yo sí me confundía al principio que miré esta fragancia porque yo no la conocía y esto es por si ustedes llegan y preguntan por ella alguna perfumería o la miran en la tienda y miran otro color que no sea este pues aquí se los voy a explicar miren tengo este también que tiene maripositas en color azul y pues como les comenté yo sí me confundí cuando las mire dije porque es que traen las mariposas de diferente color y la razón es para identificarlas del agua de perfume y del perfume las color salmón es el perfume ahí dice perfume y las de color azul es el agua de perfume así que esa es la razón por la cual tienen diferente color de mariposas no sé si haya otro color de esta línea que identifique el agua de tocador no sé si también haya agua de tocador pero en estas dos pues esa es la diferencia y nomás se los paso por si llegaran a preguntar por el perfume y les muestren este pues sepan ustedes identificarlo ya en otro vídeo les traeré pues esta está completamente cerrada porque es para la compré para hacer un regalo y no quería abrirla quería que llegara así pero me ha entrado la curiosidad de saber cómo se comporta esta fragancia a ver si es igual o menor en cuestión de duración fijación o si cambia algo el aroma y voy a tener que destaparla ya le explicaré a la de a la que le voy a hacer el regalo que solamente la usé para hacer un vídeo pero eso vendrá en otro vídeo por ahora pues en la reseña del perfume y esta es su botellita en lo personal es una botellita que a mí me ha gustado es alta de cristal es muy delgada no se siente pesado el cristal se siente muy delgadito solo por el frente dice hannah mori en letras metálicas plateadas en los costados de la botella tiene este diseño de cristal tallado no sé cómo se diría la tapadera pues está diseñada o inspirada en una mariposa con sus alas cerradas y aquí a primera vista pensaríamos que es una tapadera de plástico duro transparente pero es una tapadera completamente en cristal así que con esta tapadera si hay que tener cuidado porque yo la siento muy delgadito siento que con cualquier golpe o si se nos cae al piso con eso tiene para quebrarse y yo pues si tengo mucho cuidado cuando la tengo en uso de que no choque con otras fragancias de abrirla con mucho cuidado igual de taparla con mucho cuidado para no estrellar lo así que le hace le da un toque muy especial al diseño de la botella pues yo no había visto tapaderas con de cristal esta sería la primera que tiene ese detalle y bueno eso es la descripción de la botella ahora si vamos con lo que tengo de información de ella jana mori fue lanzada en el 1996 es una fragancia oriental sus notas de salida es grosella negra zarzamora arándano azul y fresa las notas de corazón es jazmín y line line rosa y peonia las notas base es sándalo cedro de virginia madera de rosa de brasil y madera de almendra sus acordes es una fragancia frutal amaderada dulce balsámica floral amarilla esta fragancia fue inspirada en la diseñadora de modas japonesa hana mori fue la primer mujer aceptada en el club de la moda y la primer mujer en abrir la primer tienda de moda en japón en 1950 y bueno esa es la inspiración detrás de este perfume está inspirado en una mujer muy emprendedora como pudieron escuchar y ahora sí lo que es el aroma bueno el aroma es un cóctel de frutos morados con azúcar y unos pedacitos de madera yo le siento vainilla no me dice que tenga vainilla pero yo le siento un toque avainillado pero si les tiene que encantar los las fragancias con frutos morados tienen que ir por esa línea de gusto no es tan floral en mí no no siento ninguna flor en mí son los puros frutos como les explico dulce no es un dulzor gourmet es un dulzor a cómo se dice un dulzor syrup como de syrup como de no sé cómo se dice syrup en español pongámosle así un toque de azúcar no es acaramelizada tampoco y bueno este perfume tiene excelente duración excelente fijación tiene estela de mi compra ustedes a les mostré cómo compré este perfume pues de los tres perfumes este es el único que me ha que me ha hecho decir valió la pena si vale la pena este perfume tiene lo que yo busco en un perfume también el aroma no es tan común hasta ahorita no tengo ningún perfume que se le parezca lo cual eso me gusta mucho a mí no tengo este tipo de aroma en otro perfume no lo ya lo he usado varias veces y no no me recuerda a ninguno por el momento pero con ya con su duración y su fijación pues ya con eso estoy satisfecha de la compra vale la pena es dura excelente en la piel más de ocho horas en la ropa también se fija tiene estela proyectas es un perfume frutal elegante femenino les comenté en mi compra que de este perfume no había encontrado muchas reseñas y las pocas que encontré las encontré en inglés y lo que me llamó la atención de adquirirla fue por el entusiasmo con la que la reseñó una joven asiática que ella decía que era su perfume su aroma su perfume favorito y pues eso fue lo que me decidió a comprarla dije bueno si ella la reseña con tanto entusiasmo y a todo lo que ha dicho de él pues ha de ser un perfume muy bueno así que es por eso que lo compré y ahora entiendo por qué ella lo describió o por qué para ella es su su cómo se dice su aroma porque es un aroma dulce un poco juvenil pero no tan juvenil es un aroma que bien lo puede usar una mujer madura y también lo puede hacer una lo puede usar una mujer joven por el dulzor que tiene pero no es un dulzor como infantil o un dulzor muy muy juvenil este perfume es para toda edad si lo trae una mujer muy madura es un aroma muy femenino un dulzor y cómodo no es agobiante igual si lo quiere traer una joven de 18 19 20 años pues va a ser un dulzor más sofisticado más madurito no tirándole a un dulzor infantil o muy juvenil no sé si me entiendan y yo le hice la prueba con una de mis hijas cuando yo lo estrené íbamos de paseo o más bien de compras a una tienda de antigüedades y le puse dos perfumes para que me ayudara a escogerlo y le puse este y al favorito de ella que es el real pearls dije cuál de estos me pongo dije va a escoger de seguro el real pearls pero no terminó escogiendo este y ella no es una persona que le gusten los perfumes muy dulces y yo le pregunté le digo cómo lo sientes lo sientes aseñorado muy dulce en jaquecoso y dijo no se siente un perfume dulce dice pero no un dulzor en jaquecoso elegante y dijo ponte este y así que le obedecí me lo puse y andando en la tienda pues ella me decía mucho huelo mucho tu perfume percibo mucho tu perfume y yo le pregunté que si era un aroma incómodo dijo no es un aroma rico que si te llega y tiendes a ver de dónde viene ese aroma así que ha pasado la prueba con ella y las dos veces hace poquito lo volví a usar y también traje este y traje otros y le dije a ver ayúdame a elegir un perfume para esta ocasión y me volví a elegir este así que no ha tenido una mala experiencia con él lo huele y le gusta y pues es por lo mismo que es dulcecito pero no es un dulzor en jaquecoso o empalagoso y bueno eso es todo lo que tengo que decir de él en invierno se comporta muy bien para verano yo no lo siento muy dulce que digan no lo puedo llevar en verano creo que es un perfume toda edad y toda estación del año y con una excelente duración fijación y estela eso es todo lo que tengo que aportar de este perfume estoy contenta con mi compra es un aroma muy rico que me viste que me dura que es lo más importante con este si yo tengo cuidado en aplicar una una lo normal no muñecas y cuello y ya es todo con eso yo sé que voy a andar perfumada todo el día en mí no se ha esfumado este perfume y como pueden ver aquí pues sí ya le he dado el uso pero no va tan bajo porque no necesito aplicar mucho de este perfume como les comento muñecas y cuello y eso es todo es un aroma que se queda también en el atomizador que eso es lo que yo también busco de un perfume que su aroma esté en el atomizador y pues aquí terminamos la reseña espero que les haya gustado déjenme en los comentarios si ustedes la han visto si la han tenido en algún tiempo de su vida si la tienen actualmente qué piensan de ella etcétera etcétera y espero que estén todos bien en sus casitas nos vemos para la próxima no se olviden de compartir el vídeo de darle like de suscribirse si no lo han hecho y dejarme sus comentarios también hasta luego y y y y y